¿Les gustan? Son de Teresa, que rico Y bueno, que tal el video, estuvo padrísimo, no? Ahora vamos a presentar a un gran amigo, una persona que yo amo Que quiero de verdad mucho, no como novio, como se ha inventado mucho por todo, la prensa y de todos lados Sino al contrario, como un gran amigo, un gran compañero de trabajo Que me ha dado muchos tips en esta carrera tan difícil Él es el gran señor Julio Iglesias Y es muy chistoso porque en este video también salgo yo Así que vamos a gozar de esto que se llama Baila Morena Ay, ay, ay Y no solo con besos Como, 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 quiero Toda la miel de su sol La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel y la nena La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila Morena Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Tú baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera ¿Qué tal? ¿Verdad que estuvo padrísimo? Este video se grabó como por 10 grados bajo cero Yo sí lo sentía personalmente en Colombia Y bueno, yo iba muy ligerita de ropa Así que, wow, me estaba congelando en Baila Morena Y sigamos un poquito con lo que venimos ahorita haciendo O sea, la misma cantante, la misma en el video de Julio Iglesias La misma Thalía Ahora para ustedes, este nuevo video Que se llama Amor a la Mexicana Que me da mucho orgullo presentárselos De México para el mundo Amor a la Mexicana, mi nuevo disco Producido por el señor Emilio César Ven y corrales el director Así que, bójalo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero Por amor te quiero Pura caña Puro amor Amor a la Mexicana Me cumbia, bando y sol Caballo, boda y sombrero Mequila, tabaco y ron Amor a la Mexicana Caliente al ritmo del sol Me cumbia, bando y sol Caballo, boda y sombrero Mequila, tabaco y ron Amor a la Mexicana Caliente al ritmo del sol Me cumbia, bando y sol Me cumbia, bando y sombrero Me cumbia, tabaco y ron Amor a la Mexicana Música 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 En el fondo del corazón, amor a la mexicana, siento locura, quiero perder la razón, amor a la mexicana, suavecito, despacito, yo lo quiero, amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero. Música Verdad que está padre, le dije que les iba a gustar, a mi me encanta, le decimos con mucho cariño, con mucho amor, para todos ustedes que nos ven por todos los lugares del planeta tierra. Y ahora les voy a presentar a una persona que en lo personal yo quiero, que admiro mucho por todo el éxito que ha tenido en Europa, así hace poco estuve en París y estuve en una discoteca bailando y de pronto ponen un, dos, tres, un pasito para adelante María. Y hay todos los franceses así, los españoles, todos desquiciados con Ricky Martin, este video se llama Volverás, Volverás para ustedes. Volverás, 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 Seguro que pronto vuelves a mi vida, Volverás, Volverás, Seguro que pronto vuelves a mi vida. Volverás, Volverás, Seguro que pronto vuelves a mi vida, Volverás, Nunca me da más, Besos en sequía, Toda mi energía. Volverás, Seguro que pronto vuelves a mi vida, Volverás, Seguro que pronto vuelves a mi vida. Y bueno, llegamos a la parte final de mi segmento Donde me tocó tener el orgullo, el placer De estar un ratito con todos ustedes Disfrutando de este canal Que es especialmente de videos y de música continua Y nos despedimos con un grande Con un grande de la música Que todas las chicas queremos Que todas nos gusta Que todas admiramos Con Luis Miguel Y este sencillo que se llama Por debajo de la mesa Por debajo de la mesa Que es mi red